QGN Toda la vida metido en movidas Perdí la partida Voy a la deriva Si escribo salgo de la ruina Me digo pa' que te lo cuento Y tomo medidas Voy a Volar Y sin Mirar Sobrevolar Cada Ciudad Ahora Cuidado de estar De ella Amanece sin facilar El sol saldrá Ahí está Alumbrando mi caminar Y perdida la vida De nuevo Si solo es un juego Juguemos Me matan los nervios Si somos Los ciegos de oscuros deseos Me abriga este gel y lo fuego Y volar Y volar Y acabar Y acabar Y acabar con todo De una vez por todas Me mostraste en lloro Me dejaste en lloro Hoy tu nombre imploro Como si salgosa Cachuga La cosa No es color de rosa No es color de rosa Y vuelo alto Curo Curo Mi espanta Amanece sin facilar Y el sol saldrá Ahí está Alumbrando mi caminar Alumbrando mi caminar Y perdida la vida De nuevo Si solo es un juego Juguemos Me matan los nervios Si somos Los ciegos de oscuros deseos Me abriga ese gel y lo invierno Y volar Y acabar Y acabar con todo De una vez por todas Ciencias